Un poquito más de lo habitual, empezando en el primer verso, la primera palabra. La Biblia dice, Entó Jesús otra vez a Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en la casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún nadie por la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico, que era cargado por cuatro. Y como no podían hacerse a él, por causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cabían en sus corazones. ¿Por qué habla éste así blasfemia? Dice, ¿Quién puede perdonar pecados si no sólo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cabilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿Por qué cabalíais así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir el paralítico? Tus pecados son perdonados. O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, A ti te dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos ellos, de manera que todos se asombraron y gloriaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Quiero usar por tema en esta noche. El día que abrieron el techo. Y yo oro que algunos de ustedes reciban una visión de Jesucristo, que usted pueda verlo un poco más y que nada se interponga y que si usted tiene que hacerlo, usted va a romper el techo. Incline su rostro, por favor. Padre Celestial, yo siento tu presencia. Estamos en una tierra santa ahora mismo. Y yo pido esta noche la santa unción y oro de que nos ayudes a predicar, disminuyendo nosotros y tú incrementando. Te pedimos, Dios, de que prediquemos tu palabra sin entorpecerla y que como nuestro hermano cantó, que sea como tú quieras. Y lo pedimos todo en el nombre de Jesús y todos dicen amén y amén. Una revelación de Jesucristo en el alma de un hombre es la única cosa que puede cambiar a una persona para el bien, para lo mejor, en un momento. Es la maravilla más poderosa en toda la historia y siempre ha sido así. La ilustración que estoy a punto de dárselas no sucedió en mi ministerio, aunque creo que por mucho tiempo durante la noche puedo yo presentar la ilustración tras ilustración, historia tras historia que ha sucedido en este ministerio mientras estos hermanos y yo hemos compartido con millones y millones en todo el mundo. Sucedió en el ministerio de un hombre de Dios que hoy está con Jesús, uno de los predicadores más poderosos que jamás conocí. Su nombre realmente no es importante, pero lo que Dios hizo a través de él sí lo es. Él estaba en África. Él estaba predicando esa noche en una colonia de leopards donde tenían una enfermedad muy potente o una enfermedad de lepra. Y en medio de estos africanos que estaban ahí, una mujer en particular era muy mayor de edad y él dijo nunca en su vida había visto tanta maldad encarnada en una persona. Era como si estuviera viendo los mismos ojos de Satanás en esta mujer. Era como que estaba viendo una piscina de maldad mientras miraba a esta mujer. se dio cuenta después, se informó de que ella estaba de que ella era una doctora bruja y estaba en esto envuelta. Había matado muchas personas y se había comido sus cuerpos. Era caníbola. El poder que tenía esta mujer era conocida en toda esta área donde ella vivía y casi podía hacer cualquier cosa con los poderes de Satanás. y ella se sentó en ese servicio escuchándolo predicando mientras él presentaba el mensaje de salvación. Predicando a través de un intérprete. y él dijo mientras él empezó a hacer el llamado de altar el Espíritu de Dios empezó a moverse y en ese grupo de africanos leprosos su corazón estaba destruido mientras los veía a ellos viendo la putrefacción de estas personas con lepra. y de repente el Espíritu de Dios tocó a esta mujer. Quiero decirle algo a ustedes esta noche. El Evangelio de Jesucristo no es un Evangelio de perdedores. Y voy a ser honesto con ustedes. Yo no tengo mucho tiempo para la religión moderna de hoy en día. Estoy hablando de la religión que es tan bonita y se presenta tan especial. El Evangelio de Jesucristo entra al lugar donde está el león entra donde está el necesitado va al hospital va donde está la familia perdida va y destruye el pecado. Aleluya. Va donde está el borracho el alcohólico va donde está el adicto. Yo siento que podemos nosotros ponemos a Jesucristo en la iglesia demasiado tiempo. ¿Me escuchó? Creo que lo ponemos demasiado tiempo detrás de cristales bonitos. Lo ponemos detrás del púlpito demasiado tiempo. Llévame donde está la necesidad y ahí está Jesucristo. Llévame donde hay pecado y ahí está Jesucristo. Vamos a ese lugar. Aleluya. Llévame donde está el borracho y vamos a decirle de un Jesucristo que puede romper las ataduras del alcohol. No hay poder si no se pueden romper las cadenas. Algunos de ustedes que están aquí en esta noche ustedes han llegado a esta reunión y no saben lo que van a hacer y su vida está atada por el pecado pero han llegado al lugar correcto. Déjenme decirles. Han llegado al lugar correcto. Él libera al cautivo. Él dice que el Espíritu de Dios está sobre mí. Él dice el Espíritu de Dios está sobre mí porque Él me ha ungido a mí para abrir los ojos del ciego, para libertar al cautivo, abrir las puertas de las cárceles, para sanar al corazón que está destruido, para restaurar la familia, para presentarlo como Rey de señores. Gloria a Dios. Jesucristo es la esperanza de Jamaica y lo repito, la esperanza de Jamaica no es los Estados Unidos, no es el comunismo, no es el socialismo, no es un hombre, sino es Jesucristo y su poder. Aleluya. Uno mayor que el presidente Reagan está aquí. Uno mayor que el presidente de los Estados Unidos está aquí. Uno mayor que los Estados Unidos está aquí y Jesucristo es su nombre. Aleluya. vio el Espíritu de Dios, él vio el Espíritu de Dios alcanzar a esa mujer, alcanzar a esa mujer, esa pobre mujer anciana, poseída de demonios, atada por los poderes de la oscuridad, envuelta en la brujería. Era caníbala. No se puede usted poner en una posición más baja que esta. Usted no puede ser en una situación peor que esta de ser caníbal. El hombre que escribió aquella canción Amazing Grace una vez era alcohólico, en un tiempo era poseído por los demonios. Hubo un tiempo que quiso matarse a sí mismo. Pero John Newton escuchó de Jesucristo y Jesucristo cambió su vida y escribió esa alabanza Amazing Grace que ha cambiado la vida de millones y millones y millones y millones de personas. Y eso lo hace Dios. Él hace que el ciego vea. Y él vio como esa anciana pasó al frente y se arrodilló. Y él dijo que la temperatura estaba a unos 130 grados. y la dejó ahí orando con otros y miró atrás un momento después y vio al pastor que se llamaba John Ball. John Ball. Y dijo que John se acercó a él muy emocionado. Y le dijo hermano Trotter usted tiene que venir aquí a escuchar esto. Y lo llevó hacia donde estaba esta anciana donde ella estaba orando usted sabe que es ella ella era una caníbal ella comía carne humana ella estaba en esto de la brujería ella es de lo peor de lo peor y él dijo sí. Y dijo pero escúchela ella estaba orando en inglés te amo Jesús decía tú me has limpiado decía tú me lavaste con tu sangre preciosa decía oh eso es maravilloso decía pero pastor usted no entiende lo que le estoy diciendo ese pastor afroamericano le dijo usted no entiende y le dijo como que no entiendo ella no puede hablar inglés aleluya ella no sabe hablar inglés no puede hablar inglés Jesucristo ha salvado esta mujer su alma y la bautizó en el Espíritu Santo y está hablando con otras lenguas mientras el Espíritu Santo la dirigía y la miraban en ese lugar donde estaba arrodillada en esa temperatura de 110 grados y era tan caliente que no se podía estar pero él la veía de una manera una mujer transformada llena de la gloria de Dios y le estoy aquí para decirle en esta noche que Jesucristo puede cambiarlo usted en un momento en un momento puede cambiarlo no importa quien usted sea él lo puede hacer y he venido aquí para decirle esto algunos de ustedes me están viendo por la televisión y usted no sabe a qué dirección tiene que caminar usted no sabe cómo hacerlo pero déjeme decirle lo siguiente Jesucristo aquel que vino y murió por nosotros en Liberia West Africa déjeme decirle él transformó aquella mujer bruja lo transformó por su poder y si lo hizo con ella lo puede hacer con usted y esa atadura de la heroína y esa atadura de la marihuana esa atadura de lo que tengas él puede liberarte en el nombre de Jesucristo yo quiero que ustedes vayan conmigo en esta noche a unas 10.000 millas de distancia al país de Israel a la ciudad de Capernaum no hay nada ahí en esta noche solamente rocas piedras y ruinas está situado en la parte norte del mar de Galilea es uno de los lugares más bellos en la faz de la tierra ha estado ahí muchas veces pero yo quiero que usted retroceda en el tiempo y vea esta ciudad esta ciudad donde Jesucristo la hizo su lugar de operaciones su lugar habitual estaba en donde Simón Pedro y hay tres cosas que yo quiero que usted entienda de este pequeño mensaje en esta noche quiero que usted conozca la enfermedad y luego que conozca esta poderosa fe y luego quiere que conozca este Jesucristo gloria aleluya la Biblia dijo de que cuando se dijo que Jesucristo había vuelto la gente fue y eso me encanta porque donde está Jesucristo ahí quiero estar yo no me importa si el edificio costó 100 millones de dólares 10 millones de dólares no me importa lo que tenga dentro si las puertas son de oro si Jesucristo no está ahí yo no quiero estar ahí no me importa si está debajo de un árbol y no hay techo y el piso es de piedra si Jesucristo está ahí ahí quiero estar yo porque él tiene la llave de la vida él tiene el poder de libertar al cautivo gloria a Dios Jesucristo había vuelto en toda la ciudad dijeron él está vivo está ha vuelto y llenaron las calles vinieron de todos los lugares de toda avenida pararon las labores que estaban haciendo querían estar con Jesucristo empezaron a ir a esa casa a ese lugar donde estaba Jesucristo porque él estaba ahí Jesucristo estaba ahí ellos abandonaron las tiendas dejaron todos los restaurantes los cafés y empezaron a traer los enfermos porque Jesucristo estaba ahí llenaron la casa dice la Biblia habían por lo menos cientos de personas llenando la casa adentro afuera 30 40 50 personas según nos dice la historia porque Jesucristo era su única esperanza quiero decirles algo él es la única esperanza en esta noche es la única esperanza para este mundo maldito mientras yo predico este mensaje hombres inteligentes brillantes están tratando de resolver los problemas de este mundo buscando la solución de la guerra atómica y todos los misiles que están dirigidos a las grandes ciudades del mundo y yo quisiera decir que van a tener éxito pero no lo van a lograr porque están no están mirando al Dios todopoderoso sino están viendo lo que ellos pueden hacer pero si se van de rodillas y dicen Dios yo necesito tu ayuda entra a mi vida ayúdanos los problemas se pudieran resolver yo lo creo así Jesucristo era la única esperanza la Biblia nos dice que había un hombre que tenía una enfermedad llamada polio no podía caminar no podía hablar él mismo él estaba en las últimas condiciones en su condición estaba solamente durando unos días para morir y quiero decir esto el pecado es igual que esa enfermedad me escucha así como él tenía una enfermedad poderosa el pecado también es una enfermedad poderosa el pecado es el problema con el mundo el problema de Jamaica es pecado pecado los psicólogos los psicólogos y los psiquiatras y los educadores y muchos predicadores hoy en día tratan de decirnos que el pecado no existe ellos no dicen que el hombre está inventando que sus problemas están en sus propias habilidades o no habilidades y que si se compra un carro nuevo si se compra esto aquello va a estar las cosas mejor y a pesar de todas las recomendaciones y diagnósticos psicólogos y los predicadores hablando mentiras el pecado mata destruya quema y va a destruir a cada persona que tiene bajo su control es como esa enfermedad que el hombre no podía evitar el pecado te hace llegar a la muerte espiritual es algo muy 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 negativo y yo quiero que usted vea esta fe poderosa este hombre estaba en un estado triste pero lo primero que quería era llegar a Jesús tengo que llegar a Jesús y usted dice bueno yo voy a hacerme miembro de la iglesia y esto no lo va a ayudar a usted usted dice voy a ser bautizado en el agua yo le digo no gaste agua usted dice yo soy bautista católico católica no me importa lo que usted sea cuál es la religión suya yo tengo un mensaje solamente en esta noche y le sirve a los católicos le sirve a los episcopales le sirve a los pentecostales a los bautistas a los metodistas a los budistas y a todos los istas al pecador y el mensaje es Jesucristo 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 y el crucificado no hay nada 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 fuera de Jesucristo es Jesucristo y el crucificado llévenlos a Jesucristo llévenlo a Jesucristo gloria a Dios aleluya estoy tan contento de que cuando mis padres escucharon de Jesucristo no había nada en eso que podía salvar sabe el mundo entero que me está viendo por televisión ustedes están secos ustedes le pertenecen a una iglesia muerta su predicador o su o su pastor es muy educado hoy usted encanta los cristales le gusta el techo que es bien alto todo es tan bello tan lindo usted está tan orgulloso del templo que tiene y jesucristo le ofende a usted le ofende porque usted tiene un poquito de religión bien organizada sabe lo que la iglesia se ha convertido en esta noche se ha convertido en un servicio de referencias tomamos el alcohólico y lo mandamos a alcohólicos anónimos me escuchan estamos refiriendo a la gente en la iglesia referimos a las personas emocionalmente afectadas a los psiquiatras en la iglesia referimos a los adictos a los lugares de terapia y la iglesia hoy referimos a los a los locos al manicomio en la iglesia hoy en día referimos a los poseídos por demonios a centros de ayuda a centros psiquiatris psiquiatras me está entendiendo pero él nos dijo que nos refiriéramos a nadie más gloria a dios él nos dijo que fuéramos a jesucristo él dijo en mi nombre en mi nombre sacarán fuera demonios en mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y se recobrarán en mi nombre levantarán a los muertos en mi nombre liberarán el cautivo jesucristo jesucristo jesús jamás que escúchame usted está escuchando esta noche a un loco por jesucristo yo soy jesucristo en la mañana jesucristo al mediodía jesucristo cuando sale el sol jesucristo cuando se pone jesucristo cuando duermo jesucristo cuando sueño jesucristo cuando como jesucristo cuando estoy tocando el piano jesucristo cuando canto jesucristo cuando me despierto jesucristo 24 horas al día llévenlo a Jesús llévenlo a Jesús y les voy a decir algo que si no le gusta lo lamento pero si iglesia no tiene a Jesucristo adentro no me importa lo linda, lo cara, lo grande lo majestuosa, lo religiosa pero si su iglesia no tiene a Jesucristo huya, corra, salgase de ese lugar y búsquese una que tenga a Jesucristo dentro de ella donde se liberen los cautivos yo quiero presentarle un punto en esta noche una iglesia es una iglesia solamente cuando Jesucristo está ahí solamente cuando Jesucristo está ahí la vida es vida solamente cuando Jesucristo está ahí el matrimonio solamente cuando Jesucristo está ahí es vida aleluya llévenlo a Jesús llévenlo a Jesús aleluya alabado sea el Señor gloria muy bien él no puede caminar el pecador no puede caminar no puede ni siquiera ver no puede pensar ciega tonto muerto el pecador esta pequeña víctima de la enfermedad no era móvil no podía caminar alguien tenía que caminarlo el pecado eso le hace al humano lo pone a usted de espaldas le limita la habilidad de caminar deber así que lo ponen en este castre vamos a decir y cuatro hombres lo calgan tenemos todo tipo de personas en la iglesia pero necesitamos personas que realmente van a calgar a las personas y llevarlos a Jesucristo gloria a Dios alguien dice ay si yo tuviera alguien que cantar en mi iglesia como John Starnes usted no necesita eso usted necesita alguien que pueda llevarlo usted a Jesucristo aleluya usted dice si yo tuviera alguien que predicara como este hombre o si yo tuviera alguien que diera mucho dinero en la iglesia usted no necesita eso usted necesita alguien que se ponga en la brecha por una por la otra vida que los lleve a Jesucristo aleluya alabado sea el Señor llévenlo a Jesús pero muchas personas hoy en día en la iglesia quieren estar jugando no quieren llevar la gente a Jesucristo y empiezan a caminar a Jesucristo y tienen a este pobre hombre ahí y hay personas por todos los lados todos los lados no hay espacio para entrar a este hombre no hay espacio por las calles no hay espacio por las ventanas las puertas todo está bloqueado con personas y déjeme decirle y cuando usted trata de venir a Jesucristo nunca va a ser fácil ¿sabe? ¿me entiende? no va a ser fácil yo quiero ir a Jesucristo y usted está atado por el alcohol o las drogas o lujuria o sexo ilícito el diablo va a hacer todo lo que él pueda para bloquear que usted entre a la presencia de Jesucristo él va a tratar de detenerlo pero yo oro de que hayan personas en esta noche de que están llevándolo a usted para que usted entre está conmigo en Jamaica en esta noche alabado yo oro de que empiece un avivamiento en Jamaica que toque muchas vidas y que cierre los barrotes y que cierre las barras los lugares nocturnos las discotecas que cierre los lugares de azar que cierre todas esas cosas y Jamaica va a levantar a las otras naciones de Latinoamérica del Caribe y las va a traer a Jesucristo no había espacio para caminar quiero decirle esto en esta noche que la fe no va a detenerse la fe no va a ser detenida escuche bien algunos de ustedes en esta noche ustedes empezaron a caminar por Jesucristo pero ustedes se han desenfocado usted dice no puedo no puedo dejar de tomar de beber de fumar de drogas de usted puede usted no puede si no detenida usted tiene que caminar hacia Jesús camina hacia Jesús fe nunca se detiene si tienen que hacer si tienen que hacer algo rompe el techo aleluya usted dice bueno pero eso no es agradable alguien se va a enojar la casa era de Simón Pedro gloria aleluya están entendiendo mi punto esta es la casa de Pedro aquí es que él vive aquí está su familia y Jesucristo está enseñando y de repente empiezan a oír ruidos en el techo me encanta este punto gloria la iglesia tiene que empezar a romper cosas la iglesia está muy apretadita muy organizada muy formal Dios ayúdanos necesitamos a alguien que va a romper el techo necesitamos a alguien que rompa el techo necesitamos a gente que rompa techos gloria pedazos de techo empiezan a caer y Jesucristo sigue predicando y dice la Biblia que en medio de ellos dejaron caer el lecho o bajaron el lecho gloria quiero decirles algo en esta noche Dios Dios nunca ha dejado o ha limitado o ha detenido la fe si usted tiene fe y cree en él él nunca para la fe todos los que están aquí no me importa quién sea todos los que están viendo no me importa televisión no me importa si usted ha vivido donde quiera tan pobre que sea no importa si sin educación o no no importa si usted se acerca a Dios y usted se rehúsa a que se le niegue si usted dice Dios yo voy por Jesucristo y yo voy a todo a todo a todo aunque tenga que romper el techo Dios lo va a levantar a usted él va a honrar esa fe él va a hacer algo de usted y usted va a hacer lo que él quiera que usted sea rompieron el techo la Biblia dice que cuando vio su fe cuando vio su fe cuando vio la fe de ellos la fe siempre es acción y Jesucristo cuando lo bajaron lo primero fue que le dijo fue hijo él no lo reprimió no lo regañó le dijo hijo eso quiere decir compasión no condenación aleluya le dijo como es esto que rompe ese techo no dijeron eso él solamente dijo hijo gloria él lo amó tuvo compasión con él nunca lo condenó y le dijo tus pecados tus pecados te son perdonados qué término tan extraño este él está diciendo aquí que sus enfermedades estaban causadas por sus pecados quiero decirle algo en esta noche que es una de las cosas más maravillosas que va a escuchar en toda su vida aleluya alguien dice está seguro y yo le digo así es usted ha notado aquel hombre pobre en esa cama en ese lecho Jesucristo no le dijo usted tiene una visita venga la próxima semana no le dijo ahora tú ven y haz unas cosas buenas y entonces ven otra vez él instantáneamente lo limpió y lo lavó espiritualmente con su sangre preciosa lo limpió lo liberó y eso se llama justificación significando que ese hombre fue instantáneamente liberado ante Dios y cada uno de ustedes en esta noche no me importa quien usted sea no me importa la profundidad de su pecado no me importa que tan negra sea la mancha si usted viene a Jesucristo instantáneamente él lo va a limpiar usted lo va a liberar y va a perdonar cada pecado lo va a limpiar como blanca nieve y usted va a salir de este lugar totalmente justificado sin condenación de ninguna manera su nombre escrito en el libro de la vida y sanado y salvado por la sangre de Jesucristo eso es poder ese es el poder que Dios tiene él tiene el poder para libertar a una persona el hijo del hombre tiene poder y eso fue lo que le dijo a esos fariseos él dijo el hijo tiene poder el hijo del hombre tiene poder para perdonar los pecados gloria y él tiene el poder en esta noche para hacer por usted lo que usted necesita y déjeme decirle esto mientras cierro tengo una familiares en los Estados Unidos que son muy populares en el mundo uno de ellos su papá su mamá es una de las mujeres más santas que usted va a conocer ella fue sanada bautizada por el Espíritu Santo creo que unos cuarenta y tantos años atrás su esposo mi tío el papá de mi primo claro mi tío era un hombre tan sin Dios como cualquier hombre puede ser él era dueño de lugares nocturnos él vivía una vida de pecado y perdida y hace como unos siete o ocho años atrás mi tío tenía unos setenta y cinco años de edad murió a uno a más o menos a los ochenta y tantos años de edad un día una noche estaba compartiendo con él y un sábado en la mañana me desperté y volví a la ciudad donde él estaba viviendo entré a su casa y lo amaban mucho y ellos me amaban mucho como si yo fuese su hijo me senté en la mesa y a veces es difícil testificarle a las personas suyas a sus familiares es un poco difícil a veces pero Dios me había dicho que lo haga y mientras estábamos ahí esa mañana todo se puso muy callado y yo dije tío he venido aquí por un una razón especial quiero hablarte de tu alma y quiero hablarte de Jesucristo yo no sabía que él iba a decir él no tenía yo idea estaba tan en silencio mi mamá estaba ahí mi mamá estaba ahí mi tía estaba ahí y había orado por él tantos años tuve otro primo ahí predicador él nunca dijo nada simplemente se quedó mirándome dije anoche tuve un sueño acerca de ti soñé que habías muerto y él dijo bueno eso no es muy bueno pero hay algo bueno de este sueño yo soñé que fuiste salvo que él se quitó sus lentes y me miró y me dijo Jimmy he estado estudiando acerca de eso por mucho tiempo y estoy listo estoy listo y ahí en ese sábado en la mañana hace unos ocho años atrás yo lo abracé y escuché a ese hombre clamar a Dios y Dios lo limpió hace unos meses después fue bautizado con el Espíritu Santo y vivió unos ocho años más y cuando él murió me llamaron y me dijeron él quería que tú predicaras el el sepelio y yo dije claro y había muchas personas famosas del medio musical del mundo en ese funeral y mientras yo estaba frente a esas personas les dije esto mientras estábamos caminando detrás del féretro entrando a la iglesia pasamos estadio tranestadio que mi tío en un tiempo tenía y cada vez que pasábamos por uno le dije diablo no lo ganaste ahí tú pensabas que ahí lo ibas a destruir pero él está ahora en la presencia del Dios Todopoderoso porque alguien le importó alguien rompió el techo mi esposa su esposa mi tía una mujer de Dios destruyó aquel techo y lo continuó destruyendo hasta que lo trajo a Jesucristo y depende de usted en esta noche si usted quiere llegar a Jesucristo usted puede y cuando usted llegue a él su vida nunca va a ser la misma jamás incline su rostro por favor Padre celestial como hemos ministrado estas palabras simples en esta noche yo pido de que tu presencia y tu espíritu se mueva poderosamente en este lugar yo pido de que el poder poderoso del Espíritu Santo fluya a través de la televisión y estas ondas y que toque cada persona o niño o niña que está escuchando este mensaje yo oro que en este estadio de miles y miles y miles de personas al lado a los dos lados que Dios el Espíritu Santo entre en esos corazones en esas vidas y los toque y los sane y les diga es tiempo de venir a Jesús te pido que lo hagas Señor te pido que lo hagas ahora de acuerdo a tu gracia y a tu misericordia sus ojos están cerrados y sus rostros inclinados quiero que me escuchen cuidadosamente por un momento ahora cientos y cientos y cientos de personas Él está hablando a su corazón en este momento yo no lo conozco a usted pero Él sí lo conoce y en lo profundo de usted hay cientos de ustedes que saben que no está viviendo correctamente vamos sea honesto ahora usted sabe que no está viviendo correctamente no está caminando bien y usted sabe en lo profundo que Jesús Cristo es su única 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 respuesta no hay otro camino ¿cuántos en este lugar y usted levanta su mano para Dios no para Jimmy Swagger ustedes dicen aunque yo no los puedo escuchar Dios sí puede hermano Swagger no estoy viviendo correctamente no estoy viviendo correctamente necesito oración por favor ore por mí en todo este lugar por favor levante su mano no lo vamos a avergonzar los veo puedo ver algunas manos las veo que se están levantando en la parte de atrás ¿cuántos levantan sus manos? dicen oren por mí oren por mí no estoy viviendo no lo vamos a avergonzar no lo vamos a avergonzar eso y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Él está hablando a su corazón. Yo quiero que todos en este estadio se pongan de pie. Cada uno de pie, por favor. Voy a pedirle a cada persona aquí que levantó su mano. Escúchame cuidadosamente. Cada persona que levantó su mano aquí ahora. Yo quiero que usted venga. Yo quiero que usted venga de donde quiera que usted está ahora mismo y venga aquí donde yo estoy. Estas personas están aquí de pie esperando que usted pase al frente. Usted no viene a este predicador. Usted viene a Jesucristo. Yo quiero que venga ahora mismo. Cada uno de ustedes que levantó la mano ahora mismo. Venga mientras cantan. Así es. Pase. Pase al frente. Jesucristo, vengo a casa. Pase. 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 Pase aquí al frente. Lo más cerca que pueda. Pase. Muchas gracias. Tan cerca como usted pueda. Alabado al Señor. Cántalo otra vez, Tomás. Por favor. Venga, Él le ama a usted mucho. Él lo ama a usted mucho. Vamos ahora mismo, ahora mismo. Pero ahora yo veo. Cántenlo otra vez. Cántenlo. Vengan a Jesús. Fue maravillosa gracia. Pase. How sweet the sound That saved a rest like thee I once was lost Cántenlo una vez más, Tomás. Cántenlo una vez más. Cántenlo una vez más, Tomás. 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 Quiero que miren al hermano Swagger, por favor, por un momento. Quiero que me den su atención por un momento. Yo le estoy creyendo a Dios por su espíritu que va a tocar a cada persona que está bajando hacia aquí al frente. Escúchenme. Lo primero que quiero que ustedes sepan es lo siguiente. Usted ha venido a Jesucristo en esta noche. Y eso es lo que quiero que ustedes crean, que lo crean con todo su corazón. En segundo lugar, Él lo ama a usted mucho. No me importa quién usted sea, Él lo ama a usted. En segundo lugar, Él tiene algo precioso para usted. Si usted lo cree, le cree, confíe en Él por su vida eterna. Usted dice, Jimmy Swagger, necesito ayuda en mi familia, con las finanzas. Yo necesito ayuda físicamente. Yo necesito ayuda. Él es el único que puede ayudarle. Él es el único que puede ayudarle. ¿Y cómo lo encuentro? Usted lo encuentra a Él por fe, de la misma manera que aquel pobre hombre lo encontró. Por fe. Confía en Él. Ahora yo voy a repetir la oración del pecador. Y usted no tiene que hacer esta oración, no tiene que repetirla, ni siquiera esté en la Biblia. Pero esta oración no lo va a salvar. Pero sí, creyendo con todo su corazón en Dios, sí lo va a hacer. Y yo la voy a hacer y yo quiero que usted la repita conmigo en alta voz. Quiero que ustedes en la televisión lo digan en alta voz. Y quiero que lo digan con todo su corazón. Los repito una vez más. Quiero que lo crean con todo su corazón. Incline su rostro, por favor. Alabado sea el nombre del Señor. Yo siento su presencia. Yo siento su presencia. Y yo siento que estamos en una tierra santa. Yo siento su presencia. Yo quiero que usted repita esto después de mí. Y créalo. Créalo con todo lo que usted tiene en su corazón. Repitamos. Padre que estás en el cielo. Yo vengo a ti. En el nombre de Jesús. El mismo Jesús. Que vivió hace dos mil años atrás. Yo pido ahora mismo que tú me limpies con la sangre preciosa de Jesucristo y que me laves de todos mis pecados. Yo quiero una nueva vida. Un nuevo empezar. Y ahora mismo. Yo pido a Jesucristo que entre en mi vida. Que venga a mi vida. Ahora mismo. Yo le doy mi corazón y mi vida a Jesucristo. Y yo le voy a seguir. De acuerdo a su santa palabra. Romanos capítulo 10. Con mi boca. Yo confieso. Jesucristo. En mi corazón. Yo creo. Que Dios levantó a Jesucristo. De entre los muertos. Y él está vivo. Y en frente de todas estas personas. Yo quiero que el mundo lo sepa. Yo acepto. Al Señor Jesucristo. Como mi salvador personal. Yo viviré para él. La mejor manera que pueda. Y le voy a seguir. Todo el camino. Y de acuerdo a su palabra. Ahora mismo. Él me dice. Tus pecados. Te son perdonados. Tú eres salvo. Aleluya. Alabado el Señor. Gloria sea el Cordero. Gracias. Te son perdonados. ¡Gracias!